No os hacéis a la idea de lo desesperante que puede llegar a ser el querer grabar un vídeo con un clima como el de hoy viviendo en un ático, chavales, o sea, llevo como 6, 7 o 315 intentos para grabar este vlog y imposible por una cosa muy sencilla, tan fácil como que está cambiando el tiempo cada 8 minutos, ¿vale? Ahora mismo está nublado, puede ser que en 5 segundos salga el sol, me entre la luz y me deje ciego puede ser que en 15 segundos caiga una granizada, porque ya que hay una granizada, estamos aquí a unos 30 grados hace un calor de la hostia, o sea, yo no sé qué temperatura hace exactamente, pero hace un calor de la Virgen y tuvo granizando, o sea, tuvo granizando hará, ¿qué? ¿10 minutos? Una granizada de la Virgen, que estaba intentando hablar por teléfono y no escuchaba el teléfono, o sea, estaba restallando aquí el Belus este, chavales, es que no os hacéis a la idea, ye la hostia, tío, ye la hostia en Asturias puede pasar cualquier cosa, o sea, en cualquier momento puede cambiar todo y pasar cualquier cosa menos una, que nos conquisten, ¿vale? Eso, para el resto de España Aquí, ¿qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hombre, bienvenidos, tranquilos, chavales eso fue una intro un poquitín diferente, porque os juro por Dios que estoy desesperado, ¿vale? Antes de nada, también quiero deciros que os dejo abajo en la descripción, junto a episodios anteriores de esta serie el último, la otra cara del fin de, por favor, ir a da y cariño, que YouTube no avisó a la peña, tío y está como en 580 likes o algo así, pero con 2000 views, o sea, uno de cada cuatro disteis like pero es que no tiene views porque YouTube no avisó, así que por favor, chicos, ir allí después de este vídeo y de ahí un buen like, y si os molesta serie, os dejo abajo, lo dicho, otros episodios A lo mejor eres nuevo en el canal y lo primero tienes que suscribirte y darle a la campana y lo segundo, yo tengo que explicarte de qué va esta movida Básicamente, la serie Lesiones Random, yo os traigo tres jugadores que sufrieron tres lesiones les cuales dices tú, what the fuck, me estás contando, manes Y sí, ya sí, y una cosa que pasó, que ya es real, que ya es verídica, que está contrastada que lo podéis buscar por internet y os va a aparecer, pero si te la cuentan así de primeras dices tú, crook, no me vaciles Así que os voy a traer tres jugadores y si os mola mucho esta serie, si le reventáis a likes Si la ponéis en 723, que ya sabéis que ya es el número que mola a Tutti Guarbelová o incluso más, seguiremos haciéndola periódicamente Vamos a empezar por un guardameta, chicos, Richard Wright Un cáncerbero que estuvo en el Manchester City durante cuatro temporadas y acumuló la friolera, atentos chicos, cifra de partidos jugados de... Cero, cero partidos jugados, maravilloso La movida de Jekyll Nota salió a calentar, ¿vale? Un partido Everton-Arsenal, él jugaba en el Everton, había unos carteles dentro de la portería que traía a no pisar el césped, deben ser de madera o alguna cosa así un poquitín inconsistente y el pavo lo pisó, se lesionó y no pudo jugar Ahí te lo dejo calentando, ¿eh? Como que no quiere la cosa, Totio Richard Wright, dijo el crack de Crooks Demasiada presión, me lesionó con el cartel Cuidadín con el que viene ahora, ojo David Robert Joseph Beckham, al loro, época del Manchester United Dices tú, ojo, ojo, que a mí no me suena que haya pasado nada así random con Beckham Pues sí que pasó, y al loro porque Jekyll muy, muy, muy random Un partido de Copa Arsenal-Manchester Perdió el Manchester, bueno, puede pasar que pierda Entendaba Alex Ferguson La movida Jekyll, cuando acabó el partido, en el vestuario, ya estaba allí la peña cambiándose Bueno, se quiten su camiseta, se quiten sus espinilleres, sus botes y tal Estaba Beckham ahí tranquilamente Pues ya ves, a lo mejor estaba quitándoles botes o peinándose, cualquier cosa Ferguson entró calentado, estaba allí echando y la puya a la peña Soltó ahí una patada a una bota Esa bota voló por el vestuario Impactó en la cara de Beckham y la historia Y que tuvieron que poner puntos en una ceja, si no me equivoco Por la patada, por el strike de Alex Ferguson Así de fácil, Ferguson la reventó y la cara a Beckham le partió Y es lo que hay, manes El tercero en discordia se llama Paulo Diogo Por aquel entonces jugaba en el servete Y la movida Jekyll la traigo hasta con imágenes porque fue muy heavy El Notas hubo un gol, se fue a celebrarlo con los aficionados Se subió a la valla, el pavo llevaba el anillo de Casau Al subirse a la valla y celebrarlo, al bajarse La movida Jekyll, el anillo enganchó en la valla Y se arrancó un deú, ¿vale? Un trozo de un deú se lo arrancó O sea, se cortó un deú literalmente celebrando un gol Muy heavy, ¿eh? O sea, muy random No sé vosotros qué opináis en comentarios Pero ir a celebrar un gol y acabar sin un deú Me parece un tanto extraño No sé qué opináis Yo, como siempre, en comentarios os leo Pero, no sé, hijo No sé Es que me dejó muy frío, ¿eh? Ahí, venga Vamos a reducir aquí un poco de peso Para correr mejor, ¿oíste? Madre mía, papu Y nada, chavales Estas son las tres lesiones random de este episodio Os dejaré otros ahí abajo Junto con la otra cara del fin De que quiero que vayáis a ver Por favor, papus Y si este os gustó Reventad los likes También comentadme aquí abajo Qué jugadores Sabéis vosotros que hayan sufrido lesiones así Un poquitín desafortunadas Por llamarlo de alguna manera Y nada Como siempre Like Suscribiros Y nos vemos en próximos vídeos Y o directos Un brazo Crack de crux Chao Vigón La mujer barbuda Vigón ¡Ay, mi madre! Gol Del bicho Cuando cae la espalda Marco el bicho El bicho no falla Marco el bicho Marca Cristiano Marco el Madrid Gol del bicho El bicho la levanta Marco el bicho Dice al colegiado que no hay nada Marco el bicho El bicho chuta Marco el Madrid Gol del bicho Gol, 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 gol Marco el bicho Catriz del bicho Marco el bicho ¡Ay, mi madre! Marco el Madrid Gol del bicho Vigón 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 Gracias.